Señoras y señores, les damos una cordialísima bienvenida al mundo según José Ordoñez. Un abrazo fraternal rompecostillas para cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Saludamos a toda la audiencia que nos está siguiendo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa, en diferentes lugares. Nos escuchan a través de internet, emisoras online y a través de emisoras FM y AM que nos están retransmitiendo en diversas partes del globo terráqueo. Mi compañera, Melina Vélez. Qué gusto saludarte, Melina. Gracias, muy amable. Y también al récord mundial de chistes, José Ordoñez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Yo bastante feliz, bastante contento de volver a encontrarnos en esta cita. Espero que la gente al otro lado del transmisor, del computador, del MP3, del celular, de donde nos esté escuchando, tenga la mejor disposición para reír durante esta media hora. Así es. De manera que, señoras y señores, arrancamos nuestro programa El Mundo Según José Ordoñez invitándoles para que también visiten nuestro canal en YouTube. Usted escribe con youtube.com, youtube.com. Ahí va a encontrar el canal de José Ordoñez. Que se llama El Mundo Según José Ordoñez. Así se llama. Sí, señor. En el buscador ponemos... Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro. Voy a encontrar a José Ordoñez en El Mundo Según José Ordoñez. Esa es la idea. Lo colocas así, Benito, en el buscador. El Mundo Según José Ordoñez. Si pones en YouTube, El Mundo Según Donisette Ibarres no va a salir en José Ordoñez. No, no, no. El Mundo Según Melina Vélez tampoco sale. Ahora, cuando escribas Ordoñez, no con leñe, sino con n, la n de nene, José Ordoñez, y termina en Z, la Z de zapato. También pueden visitar la página del Récord Mundial de Chistes, joseordones.com. Sí, punto com. Net. Ah, si ven, Melina, sí. No es com. Hágame el favor ahí. No me voy a equivocar. joseordones.net. Así es. Bueno, señoras, señores, arrancamos con buen humor. Suele pasar que en todos los países siempre hay un instituto que es el que lucha por el bienestar de la familia. Para poner este caso y poder referirme muy bien a este chiste, pues tengo que hablar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es en mi país, en Colombia. Así es. ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es el que lucha, propende por los derechos de la familia. Generalmente ahí es donde demandan a estos angelicales hombres que suelen no responder por sus hijos. Por la manutención. Así es. Que no le dan de comer a sus hijos. No responden. Y estas agremiaciones, estos institutos generalmente están administrados, dirigidos por mujeres. Qué bien, me encantan. Las mujeres al poder, me fascinan. Pero no se ha dado cuenta, Toni. No, no había analizado eso. La abogada, la fiscala, la generala, la directora. La trabajadora social. Sí. Porque es que... Nosotras lo entendemos. Porque es que son las mujeres prácticamente que defendiendo los derechos de las mujeres. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ante este instituto demandan a esta santa palomita que nunca había respondido por su hijo, ¿no? Y se había casado inclusive con una mujer muy brava, este tipo. O sea, aparte de procrear un niño con ella, la mujer era muy brava, nunca respondió. Entonces, la jueza dicta sentencia, ¿no? Dicta sentencia. Y dice la jueza, el niño tiene siete años. De aquí a que el niño cumpla dieciocho años, usted tiene que darle quinientos dólares para su manutención, para su mantenimiento al niño. Mensuales. 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 Y claro, como esta señora, la mamá del niño, era tan brava, tan brava, lo mandaba cada mes. Y allá llegaba el niño donde el papá, con una cantaleta prácticamente que como que se le había prendido. Sí, sí. Papi, papi, que le manda a decir mi mamá que si acaso se le olvidó que este fue el día que dijo la jueza que tenía que darme quinientos dólares y que cómo le quedó el ojo y que cómo le quedó el ojo. Bien entrenado, ¿no? Bien entrenado. Ay, caramba. El hombre sacaba los quinientos dólares y se los daba. Y al mes siguiente otra vez llegaba allá el niño. Papi, papi, que le manda a decir mi mamá que si acaso se le olvidó que este fue el día que dijo la jueza que usted tenía que darme quinientos dólares para mi mantenimiento y que cómo le quedó el ojo y que cómo le quedó el ojo. Y el tipo otra vez sacaba los quinientos en medio del enojo. Fue creciendo el muchacho, fue creciendo. Un día llegó allá y le dijo, papi, papi, que le manda a decir mi mamá que si acaso se le olvidó que este fue el día que dijo la jueza que tenía que darme quinientos dólares para mi mantenimiento y que cómo le quedó el ojo y que cómo le quedó el ojo. Ya le cambió la voz al hijo Y le dijo Le dijo el papá Le dijo Ja 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 Qué pena hijo Pero quiero que le recuerdes a tu mamá Que la jueza lo dijo bien claro Que hasta que usted cumpliera los 18 años Yo tenía que darme esos 500 dólares Y que usted esta semana Ya cumplió los 18 años Y que ya no le vuelvo a mandar 500 dólares Y que cómo le quedó el ojo Y que cómo le quedó el ojo Y se va el hijo Se les quitó el hombre Y a la media hora regresa el hijo Le dice Papá, papá Que le manda a decir mi mamá Que yo no soy hijo suyo Y que cómo le quedó el ojo Y que cómo le quedó Ay, no Ja 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 Qué mala Ay, no Ay, qué triste Al día siguiente La esposa cumplía años Están los dos acostados en la cama Esas conversaciones íntimas Que se dan Cuando las luces se han apagado Cuando la pareja está a punto ya de De dormir Y que se habla bien bajito Sí Sí, cómo no Y entonces el esposo se voltea así, le acaricia los hombros y le dice, amor, mañana qué día es. Ay, amor, mañana cumplo años. Oye, mi vida, una pregunta. Dime. ¿Tú recuerdas que hace unos días pasamos, te acuerdas que yo iba manejando y pasamos ahí por la avenida central y cuando pasamos por un concesionario, tú hiciste un comentario? Ah, sí, sí. ¿Recuerdas que dijiste? Ah, sí. Bueno, yo estaba viendo un Mercedes Benz rojo, descapotable, deportivo del año. ¿Te acuerdas lo que comentaste cuando viste ese auto? Ah, sí. Cuando vi ese auto rojo, descapotable del año, suspiré profundamente y dije, oh, cómo me gustaría tener un automóvil de esos. Amor. Ay, qué, papi. Te tengo una sorpresa. Guau, sí lo compré. Ay, tan lindo, mi amor, no me digas. ¿Me compraste el auto? No, una blusa del mismo color. Ay, no. Qué crueldad, por Dios. Ay, no más. Me tocó ir a dormir a la sala. No, me imagino que después entonces se fueron a dormir, ¿no? No. La esposa, separados, le manda a su esposo con el que está separado una nota con el hijo. Se le escribe en un papelito y le dice, vaya a donde es su papá. Y el niño llega con la nota. Papi, que aquí le mando a mi mamá. Y le entrega la nota. El tipo lee, estoy en la ruina. Así le escribe la mujer. Estoy en la ruina. Si no me mandas 10 mil dólares, me suicido y mato al niño. Uy. El tipo escribió una nota y le puso unos billetes ahí. Le dijo, tome 5 mil y deje al niño quieto. Ay. Hombre tan cruel. No, demasiado. Ay, no. Escuchan ustedes el mundo según José Ordóñez y estamos saludando a toda nuestra vasta audiencia que nos está escuchando a través de la internet o a través de emisoras FM AM que nos retransmiten en diferentes ciudades, provincias, estados, departamentos, en pueblitos, en aldeas, en corregimientos, en el campo, en la ciudad, en diversos lugares del mundo. En el mar. En el mar. Claro que sí. Señor Donnie, señor Donnie. Sí, sí, yo sé que sí. Señorita Melina, este programa escucha tanto que usted abre la nevera y por ahí sale. Qué bien. Muy mejor dicho. Bueno, y estamos saludando también a la gente de la ciudad de Miami que nos escuchan. También ahí saludamos a la emisora vivelaestereo.com, vivelaestereo.com. Un abrazo para ellos y también 88.13pm en el sur de la Florida. El programa La Ruta de la... ¡Esta ruta está bien buena! ¡Eso se sabe, Gilles! ¡Bien buena, Gilles! Vengo a salir reggaetonero y todo. 88.13pm, 106.13pm y también tenemos audiencia en New York, New Jersey. En 93.1 HD New York en New Jersey y también en Guatemala. Nos escuchan a través de la 100.9 Actitud, Fiesta FM y 104.1 Alfa Estéreo. En España, en España, en España la Fiesta FM. En España, Celestial Estéreo, en Risaralda, en Pereira, Risaralda, Colombia. Y también en Armenia, Quindío, Colombia, zona cafetera. Alfa Estéreo por allá. Bueno, estamos saludando a toda esta vasta audiencia. Este es el programa El Mundo según José Ordóñez. Y recuerden visitar nuestro canal en YouTube, El Mundo según José Ordóñez. Que se suscriban, ¿no? Que se suscriban, es cierto. Suscríbanse a este canal y también nos pueden visitar en la página de Internet, José Ordóñez. Ordóñez termina en Z y sin ñ es con n. JoséOrdóñez.net En Colombia decimos echar cantaleta. Sí. En algunos países se entiende eso. En otros se entiende sermonear. ¿Cómo es sermonear? Sermonear. Sermonear, sí. Sermonear, que es cuando una persona habla demasiado a otra endilgándole, gritándole, vociferando, en fin. Otros dicen vino con su tiquitiqui. Eso, que habla y habla y nada. La mujer le dice, así, pero ¿cómo hacemos? Si es que a veces se levantan, a veces se levantan con la pila alcalina, ¿no? Y deprimida, como estaba esta mujer. Claro. Y le dijo al marido, le dijo, estuve pensando que tú siempre que llegas del trabajo, yo te pregunto cómo van tus cosas. ¡Oh, no! ¡Oh, no, Roberto! Dime, Roberto. Qué dramática. No te pregunto siempre cómo van tus cosas porque yo estoy preocupada por ti. Yo siempre quiero saber cómo van tus cosas. Cuando llegas te pregunto cómo van tus cosas. Siempre te pregunto. Todos los días te pregunto. Y ahora tú, dime. ¿Tú cuándo me has preguntado a mí cómo van mis cosas? ¡Dime! ¡Dime! ¡Guayo! ¡Nunca me has preguntado cómo van mis cosas! ¡Dime! Tranquila, señora. Sí, ¿no? El marido se queda pensando y dice, sí, 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 tiene razón. Está loca. Tiene razón. Se queda mirándola así como con amor y le dice, amor, dime, ¿cómo van tus cosas? ¡Ni me pregunten! ¡Ni me pregunten! No, 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 no. No las entiende nadie. Diga, no nos. No nos. Ay, perdón. Sí, 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 perdón. Y lo repetí. No nos entiende nadie. Le dice la esposa al marido. ¿Qué? Inseguridad la que hay hoy en día. Ya no se puede confiar en nadie. En nadie. Esta mañana fui a hacer el mercado y me dieron un billete falso. Imagínate. ¿De verdad? A ver, muéstramelo. No, no, no. Ya lo metí al de la carne alcalde. ¡Qué deshonesta! ¡No, no, no, no! ¡Demasiado! Ya pagué la carne. No, 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 no. Guardas de seguridad se le dicen en algunos lugares. Sí. En otros, en Colombia, por ejemplo, se le dice celador. El celador, sí, el que trabaja en labores de vigilancia. Celando, cuidando. Así es. Tenga, por favor, ese término muy en cuenta para el siguiente chiste. ¿Ok? Yo me saba un cuento, yo me saba un cuento, que yo me saba un cuento, se lo voy a contar. Yo me saba un cuento, yo me saba un cuento, yo me saba un cuento, se lo voy a contar. Llegó el humor, llegó el humor, llegó el humor con el mejor, con él, con él, con el mejor. ¿Tú eres el mejor? Yo soy el mejor comediante. Yo hago que Ordóñez hable ahí, pobrecito, porque, o sea, la verdad, en el fondo, este programa se nutre de lo que yo hago. Mira, José es récord mundial de chistes. ¡El mejor comediante del mundo! Llegó aquí a contar unos chistes. Yo te apoyo, Benito. Sí, bueno, ahí estás. Un dos contratos, Benito. Eso, eso, a mí. Bueno, está bien, a ver, demuestra lo que sabes. Ahí va, en este chiste, no, este chiste es una maravilla. Sí. Una maravilla. ¿Por qué? Dice así en sus partes, que una vez, una vez, un celador viajó de luna de miel a Nueva Zelanda y cuando regresó ya tenía un nuevo celando. ¡Muy bueno! Bienvenido, bien. Sí. Uy, qué bobada, hola. Las historias de Pablo Remala. Ay, ¿qué le habrá pasado esta vez? Este hombre es tan fatal. Para los que aún no lo conocen, ¿cómo es Pablo Remala? Ay, no, 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 qué hombre tan fatalista. Negativo. Ay, negativo. Y siempre está viendo la vida oscura, está apesadumbrado, nunca trae noticias buenas. Y por eso es, por tener esa actitud, es que le pasan cosas malas. Pues imagínese, estaba hablando Pablo Remalas con un amigo y le decía, hola, yo no aguanto esta situación, es que le debo dos millones de... Verdad, mi cara es lo máximo, no, no, no. Le debo dos millones de pesos a Donizetti. Así le hablaba. Sí, sí, sí. Le hablaba el amigo, le contaba. Es que Donizetti le hablaba. Está bien. Y dice, estoy desesperado porque salgo de mi casa y ahí está Doni parado cobrándome. Me acompaña hasta el trabajo y no para de cobrarme. Salgo del trabajo y no para de cobrarme esos dos millones. Un domingo en la iglesia me cobra los dos millones. Los lunes festivos va donde yo estoy y me cobra los dos millones. Y le dice el amigo, no se hago. Rápese la cabeza y déjese crecer la barba y verá que así Doni no lo va a reconocer. No, si con la cabeza rapada y con barba le debo cinco millones. Ay, no. O sea. No, no, no. No, no, no. Las historias de Pablo Remanas. Se quebró. ¿Quién? Pablo. Bueno, él siempre anda quebrado. Sí, sí. Pero se quebró. Él siempre anda arrancado. Se quebró y hablaba con el amigo. Le decía, no, yo pues mal, mal no me fue. Porque pues se quebró la empresa, sí, pero lo que nos quedó después de la quiebra con mi amigo nos lo repartimos. Cinco palos pa' él, cinco palos pa' mí. Bueno, Pablo, pero es que cinco millones para cada uno. Eso es plata. No, no entiende. Es una fábrica de escoba. Cinco palos pa' él. Ay, no. Literalmente palos. Los palos de la escoba. Es que hay algunos lugares. Sí, sí. Hay unos lugares donde le dicen a los millones palos. Claro. No, me gané dos palos. Dos millones. Sí, sí. O mangos también le dicen. Genial. Están ustedes escuchando El Mundo según José Ordóñez y estamos saludando a toda la audiencia. Gracias por dejar sus comentarios, por enviar sus correos y muchas gracias a las diferentes estaciones que en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica y en Norteamérica están retransmitiendo esta señal. Para todos, un saludo muy especial para los que nos escuchan en Australia. Ah, también, por allá, sí. Los canguros. Los canguros, sí. Imagínate. ¿Cómo es, Melina, el canal de YouTube? El canal de YouTube es El Mundo según José Ordóñez. Colocan así en el buscador, ¿no? Ordóñez. ¿Y qué van a encontrar ahí en el canal? A ver. Van a encontrar todos los videos divertidos de José y, bueno, muchas cosas interesantes para reírnos. Ahí estamos subiendo las antiguas secciones de Ordóñez y de la Risa. Ah, buenísimo. Están espectaculares. Chistes nuevos. Geniales. Muy buenos. Ahí pueden conocer más acerca de José Ordóñez. Y se pueden suscribir. La idea no es que lo visiten, sino que se suscriban, ¿verdad? Para que les llegue toda esta información en YouTube. También pueden visitar la página en internet, joseordones.net. Le tenía miedo el pobre Pablo Remalas. Las historias de Pablo Remalas. Porque en su país, como por ejemplo en mi país, el servicio militar es obligatorio. En el de él también era obligatorio. Se lo llevaban para el ejército y después de cierta edad los muchachos, a mí me daba miedo, pánico, salir a la calle cuando se hacían las concebidas batidas porque tomaban muchachos que estaban por las calles y se los llevaban a presentar, a prestar el servicio militar. Y entonces él tenía un miedo, pero terrible. Así un miedo, pero de que de ir al ejército. No quería. Y entonces alguien algún día le dijo justo antes de tener que presentarse al ejército. O sea, ocho días antes de presentarse allá al ejército para resolver su situación militar. Alguien le recomendó, le dijo, Pablo, si tienes miedo, eso es sencillo. ¿Tú sabes que a la gente no se la llevan a prestar el servicio militar cuando no tiene dientes? Ay, no me digas. Ya me imagino lo que hizo. Sí, no, no. Ay, Dios. Ya no se me imagino. Ay, Pablo, Pablo es el que pensan. Digo, oh, qué buena idea. Qué idea. Se fue donde un odontólogo amigo suyo. Sí. Ay, no. Uno por uno se los fue arrancar. No le quedaron ni las cordales. Ay. Quedó con más dientes en la boca y el estómago porque era, era, o sea, nada, nada de dientes. Nada de dientes. Y se fue a los ocho días y presentó su examen para ver si ingresaba. Claro. Al ejército. Y el comandante le dijo. ¡Hablo, remadas! Usted ha sido declarado remiso. Usted no sirve para presentar el servicio militar obligatorio. Ay, gracias. ¿Por qué? ¿Porque no tengo dientes? No, porque usted tiene pies planos. Ay, no. Qué horror. En serio, no puede ser. Qué mala. No, no, no. Bueno, pero esto enseña algo muy importante. ¿Sabes qué es? La primera lección para resolver un problema es no crear uno nuevo. Sí. Crear otro problema para solucionar uno. Eso no es bueno. No, 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 no. Caminaba tarde de la noche. Cerca a un cementerio, el pobre... Las historias de Pablo Remadas. Tenía que pasar necesariamente para ir a su casa por ese cementerio. Tres de la mañana. Imagínese lo que es pasar a pie a las tres de la mañana por un cementerio. Lo peor, lo peor, lo peor. Solo. Y así supersticioso como es Pablo. Sí, sí. Y ese día iba temblando del miedo de pasar por ese cementerio. Ya iba a mitad de cuadra cuando se encontró con un señor. Dijo, ay, por lo menos me encontré con este señor. Y como evitando un poco, a ver, como te digo, más miedo, le hizo la charla. Claro. Se lo encontró ahí. Caminaron los dos y él le dijo, ay, mírelo, felicito. Qué valiente que es usted a las tres de la mañana en este cementerio, caminando solo. Oiga, ¿a usted no le da miedo? Y le dijo el tipo, cuando estaba vivo, sí. Ay, no. Ay, pobre. No. Eso no vuelve a pasar por ahí. No, no, no. Otra vez. Las historias de Pablo Remala. Este sí tiene historias. Iba manejando su automóvil. De pronto se encontró en la autopista un letrero que decía, disminuya a 80. Entonces disminuyó a 80 millas por hora. ¿Ser prevenido? Sí, claro. Cumpliendo. Obedeciendo como deben ser las reglas detrás. Así es. Más adelante se encontró con un letrero que decía, disminuya a 60. Bajó la velocidad. Más adelante se encontró otro. Disminuya a 30. Puede ser que hay curvas peligrosas. El terreno es difícil, ¿no? Disminuyó la velocidad a 30. Más adelante se encontró uno. Disminuya a 10. Uy, pero a 10. Ni siquiera zona escolar, porque zona escolar es a 15. Qué raro. No, más adelante se encontró con otro letrero que decía, bienvenidos a disminuya. Ay. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y va por el bosque montado en su caballo, en su carroza. Una carroza, para ser más exacto. De pronto, de la copa de un árbol le cae Robin Hood, así. Le quita a los ricos para darle a los pobres. Así le dijo Robin Hood. Cayó ahí al lado del tipo. Le dijo, ¡alto ahí! Soy Robin Hood. Le robo a los ricos para darle a los pobres. Oh, señor Robin Hood, pero yo soy pobre. Ah, ¿tú eres pobre? Toma estas bolsas de dinero. Oh, gracias. Soy rico. ¡Alto ahí! Soy Robin Hood. Ahora sí es robable. Hay que ponerle interpretación a este chiste. A ver, está en un lugar de esos donde alquilan botes, esos parques, y el que alquilaba los botes tomó el amplificador y dijo, ¡Bote 99! Su tiempo se terminó. Por favor, regrese al muelle. Y el que está al lado le dice, ¡Bote 99! Pero si nosotros solo tenemos hasta bote 75. ¡Ah! ¡Bote 66! ¡Ya vamos a rescatarlos! ¡Ay! ¡Se había volteado! ¡Ay, no! Yo lo explico acá. Sí, explícamelo porque no entendí. El 99, el 66, ¿no es cierto? Pero se volteó el bote, entonces se lee 99. Se habían hundido. Estaban en el fondo del año, ¿no? Me van a tener que explicar chistes. Eso lo dejamos de tarea. Eso lo dejamos de tarea. Y bueno, señoras y señores, así estamos llegando a la parte final de nuestra emisión por el día de hoy. Tranquila, tranquila, Melina. Bueno, muchísimas gracias, Melina. Gracias por acompañarnos en este momento de tanta risa, de buen humor. Gracias a ustedes. Y para la audiencia, no olviden siempre sonreír. Así es. Gracias al récord mundial de chistes, José Ordóñez. Nos vemos en la próxima emisión. Donnie Setti Barrio le dice chau, chau, amigos.